21 de la segunda parte, con empate a cero en la arena de Amsterdam, en la final la soñada, fuera para noche, a forzar córner, no, segundo palo Raúl que entra, pero está muerta, viene Roberto Carlos, izquierda, ¡pella, pella! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Pella! 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 ¡Gol! ¡Pella! 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 ¡A los 21! ¡21! ¡21! de la segunda parte, tocó la pelota a Miyatovic, le quedó muerta, le quedó muerta en la frontal del área, tenía que ser el rey león del fútbol español, con las piernas de Luca, con el corazón de Andrea, pensando en un gol de campeón, en un gol que se marca por un hijo, Marco Miyatovic, Marco Peña, Marco Peña, Marco Peña, el azul, el azul, el azul, el azul, el azul, feña, 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 gol de campeón, gol, 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 gol del Madrid, gol del Madrid, gol de feña, Miyatovic. Gracias.